No te olvidaré, aunque tú te vayas bien Yo un día te encontraré y me volverás a amar No te olvidaré, aunque tú te vayas bien Yo un día te encontraré y me volverás a amar ¿Cuántas veces juraste que yo fui tu canción? Fueron tantas promesas vacías Y si tan solo pudiera sufrir esa sensación De tenerte a mi lado y de amarte, tocar y besarte No te olvidaré, aunque tú te vayas bien No me olvidaré de ti